Me encuentro aquí una vez más en un lugar que para algunos va a ser conocidos y para otros no. Ya aquí yo ya he venido en un par de ocasiones en años atrás y en esta oportunidad quiero de nuevo compartir mi alegría y satisfacción. Ya que una salvadoreña se tomó a bien a ver estos videos o mejor dicho los donantes se tomaron a bien ver estos videos y compartir con todos ustedes estos momentos donde voy a hacer entrega este donativo. Este donativo comprende de víveres y de primera necesidad. Yo ya fui a un supermercado local a comprar todo y estamos acá. Como pueden ver yo solito haciendo esto para que puedan ver de primera mano toda la gestión que se hace con transparencia. Y cualquiera que tenga duda de este informe que estoy haciendo pues ya sabe que puede contactarse conmigo y yo con gusto le muestro los tickets de compra. Acá está todo lo que se ha comprado por si alguien tiene una duda aquí está la fecha donde lo compré todas las cosas que se han comprado pueden ver ahí está. Entonces la idea como les digo no es para vanagloriarse nada sino que para manejar esto lo más transparente posible. Y gracias bendito a nuestro creador que me ha dado vida para seguir haciendo esto que a mí no me pesa hacerlo al contrario me enorgullece que personas altruistas se aboquen a mi persona para hacer este tipo de gestión. Entonces trato de estirar los centavitos también para que abunde el dinerito y aquí estoy haciendo esto como les repito no es mejor ayúdame bájate. Entonces ahorita está un amigo acá pero no me quiso ayudar con el video pero bueno ni modo ahorita ahorita bueno ya hoy si ya lo convencimos. Decimos acá está todo esto bueno es así como vamos a cerrar el pavul. Aquí está nuestro amigo Omar que nos va a ayudar en esta oportunidad Omar toma la cámara. Bueno gracias a nuestro amigo que se nos cruzó acá voy a hacer un video totalmente diferente hoy. Hoy si vamos a salir a hacer entrega de este donativo. Lo vamos a hacer lo más pronto posible para no quitarle tiempo a nuestro amigo. Acá hay gracias. Vamos. Ok. Hasta el perrito se alegró mira. Hasta ya sabe que viene comidita. Buenas. ¿Qué saben? ¿Cómo están? Pues miren hoy. Hoy le traigo más miren. Aquí le traigo. Los huevitos. Póngalos ahí. Ahí está. Y le traigo miren. Y le traigo lo que a usted le gusta. Una candelita miren. Yo sé que a usted le gusta. Sí. Así es miren. Aquí le traigo lechita. Avenita miren. Para hacerla con la leche. Aquí le traigo. Pan de jaja. Aceite miren. Aceite. Preparaciones de salsa. Retilita miren. Miren. Aquí le traigo. Azúcar. Aquí le traigo arroz. También les traigo. Miren. Vasitos. Re欲aces. Cerullitas. Por si quiere ahí también. Miren. Y también. tenedores para que se hagan sus coditos miren pasta, también mayonesa mayonesa, también le trajo espagueti la salita que no debe de faltar verdad, la salsa de tomate sopitas miren para que pruebe diferentes como le regalamos la cocina para echarlo, miren aquí ya puede echar las tortillas miren por de emergencia también miren semitita miren para que lo pueda coger cafecito mas tarde le voy a traer el cafecito de tapasco oigan aquí hay velitas mas sopas tambien tambien aca le vamos a poner detergente para que lave la ropa miren miren este compre para que le quede el guacal miren con todo y lejia y lavador detras compre mas lejia aqui hay manguería aqui hay manguería asi que aqui esta tambien el jabon atolito y lo que es el jabon solo me faltó porque lo vi ahi solo me faltó nada mas las fibras de frijol y el cafe asi que ya le voy a 100 jabon protex para las manos oigan asi que este es un donativo gracias a salvadoreños altruistas saludos a JLo saludos a otras personas que no puedo mencionar su nombre debido a que me han pedido el anonimato pero esto es parte de la realidad que ustedes quisieron gracias gracias de todo corazón que pudimos hacer entrega de este donativo y para todos ustedes Jason Calves que le va a decir a estas personas bendiga porque hoy no ha llegado a comer estas cosas que me estan comiendo miren aparte de esto agárrenme aquí no lo vamos a enseñar este es aparte la parte para que usted compre su medicina esta las personas que me enviaron me enviaron el dinero en efectivo para comprar esto y sabemos que también usted necesita para para sus cosas personales así que por seguridad este video no lo voy a subir el día que se hizo la entrega para que no vengan a molestar la verdad así que vamos a esperar un tiempito para que ustedes como se llama ya tenga ya no tenga ningún peligro que me la vengan a molestar así que desde acá desde desde la estación del tren me voy despidiendo jason galvez para todos ustedes hasta la próxima y gracias a aquellos quesaltecos de corazón solidarios que creen en este proyecto y ayudan a nuestra gente hasta la próxima gracias gracias